Con las manos arriba Y las palmas, y las palmas Y las palmas arriba, Yusita Y las palmas, y las palmas Y las palmas arriba, Yusita ¿Dónde está la gente, Yusita? ¿Dónde están los hermanos? ¡Guavia! ¡Arriba los hermanos, guavia! Para César, Chipana, guavia Para Maribel, Chipana La familia, Chipana ¿Dónde están las familias, Chipana? Con las manos arriba, arriba, arriba ¡Guavia! ¿Dónde está la gente, Yusita? ¡Arriba los hermanos! ¡Arriba, Yusita! ¡Uy, uy, uy! ¿Cuántas señoras de escenario? ¡Lavos de oro! ¡Rober! ¡Rober Pachaco! ¿Dónde está la gente, Yusita? ¡Vamos! ¡Mira, Maribel! ¡Dale, bril, 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 bril! ¡Carlito Mesa! ¡Así! ¡Así, Yusita! ¿Dónde está la gente, Más Abre? ¡Y las manos arriba! ¡Lavos de oro! ¡Arriba! ¡Y dónde está la gente, Yusita! ¡Arriba, Maribel! ¡Arriba, Yusita, hermanos! ¡Vamos, Maribel! ¡Abre, Maribel! ¡Así! ¡Ay, ay! ¡Uy, uy! ¡Así! ¡Es cariño! ¡Nos! ¡Nos! ¡Arriba, Maribel! ¡Arriba, Maribel! ¡Qué cariño! ¡Lavos de oro! ¡Arriba, Maribel! ¡La Maribel! ¡Se rusa! ¡Uy, uy, uy! ¡Arriba, Yusita! Y por qué tan triste, nena, que te sucede, nena, seguramente será, con el amor que se fue Por qué tan triste, nena, que te sucede, nena, seguramente será, con el amor que se fue Y todos, todos bailando No llores, no llores, no perecen A ese amor, olvídalo No llores, no llores, no perecen A ese amor, olvídalo Y dónde está la gente de los alegros Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está el papá, el papá, el papá El papá, el papá, el papá, el papá ¿Dónde está la gente de los cintas? Arriba, Iacucho Por qué tan triste, nena, que te sucede, nena, seguramente será, con el amor que se fue Por qué tan triste, nena, que te sucede, nena, seguramente será, con el amor que se fue Y todos, todos bailando No llores, no llores, no perecen A ese amor, olvídalo Arriba, Iacucho No llores, no llores, no perecen A ese amor, olvídalo Nena, un amor que te haga feliz Nena, un amor que te haga olvidar Nena, un amor que te haga feliz Nena, un amor que te haga olvidar Y ahora todos se baila Arriba, Iacucho Ocalá, Iacucho No llores, nos amones ¿Los que están la gente de los cintas? Río, ay ¿Los que están las mujeres? Así Ay, 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 abrió a las mujeres ¿Los que están las mujeres basales? Alguien en Marinos, todos, todos y zumindest Elena, ahí era No la conociera cuando te bailan, y de mí te llora de ronda Mira como ella me ve su cinto, hoy tiene lejos para ti No la conociera cuando te bailan, y de mí te llora de ronda Mira como ella me ve su cinto, hoy tiene lejos para ti Pues así ¿Cómo se baila? ¡Arriba, rivales! ¡Ligenia de Yusita! ¡Arriba, rivales, Yusita! ¡Ey! 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 ¡Así! ¡Toma, toma! ¡Oye! ¡Los ayacuchanos! ¡Así! ¡Arriba, ayacuchos! ¡Van para Canario! ¡La gente de Canario! ¡Arriba, la gente de Canario! ¡Para mis amigas, Yusita! ¿Dónde está la gente de Yusita? ¡Arriba, rivales! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! ¡Cómo se baila, hermanos, Pachemos! ¡Baja un poquito, baja un poquito! ¡Bien! ¡Y cómo lo hacen, señor Emiliano! ¡Vamos, Yusita! ¿Quién? ¿Quién te amará? Siempre, siempre, siempre seré Amor, 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 yo para ti ¡Toma! ¿Quién? ¿Quién te amará? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te amará? Siempre, siempre, siempre serás Amor, 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 tú para mí, mamacita ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Horralo, Pachemos! Con cariño ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vueltecita! 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 ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba la mano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pulicito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dóna! ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién te amará? ¿Quién te amará? Siempre, siempre, siempre serás Amor, 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 yo para mí ¡Sigue, sigue! ¿Quién te amará? ¿Quién te amará? Siempre, siempre, siempre serás Amor, 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 tú para mí, mamacita ¿Dónde están las gentes visitas? ¡Ahora sí! ¡Sensabor! ¡Dónde están mis hermanos de Yusita! ¡Arriba la mano! ¡Creo que no han venido! ¡Nosas bandas! ¡Arriba! ¡Oye! ¡Vuelta la gente, Yusita! ¡Con sabor! ¡Oye! ¡Uy! 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 ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila! ¡Sin batillas, sino los sandalianos! ¡Ahora! ¡Ahora no quieras fumar, mi niña! ¡Tedrás que ser! ¡Aunque se muera con papi, mi niña! ¡Tedrás que ser! ¡Fuente, recinta! ¡Aunque no quieras fumar, mi niña! ¡Tedrás que ser! ¡Aunque no quieras fumar, mi niña! ¡Tedrás que ser! ¡Como la ves! ¿Y ahora cómo se baila? ¡A ver, a ver! ¿Dónde está la familia chifana? ¡Arriba la familia chifana! ¡Arriba las malinas! ¿Dónde está la familia chifana? ¡Arriba la mano! ¡La familia chifana! ¡Uey! ¡Arriba la familia chifana! ¡Arriba la familia chifana! ¡Uey! ¡Para César! ¡Varibel, los hermanos! ¡Arriba la familia chifana! ¡Ya, Marito! ¡Dónde se baila! ¡Arriba el cachorco! ¡Cuéntricita! 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 ¡Ey! ¿Dónde está nuestra mayordoma? ¡Arriba las varitas! ¡Ey! ¡Todo, todo, venando! ¡Ahora! Salta el tal, que yo te daré, zapatos sin ella, con los rosas de café, ven, 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 que te daré, con cuatro patatas en su punta. ¡Vueltecita! Salta el tal, que yo te daré, zapatos sin ella, con los rosas de café. ¡Vueltecita! Ven, 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 que te daré, con cuatro patatas en su punta. ¡Vueltecita! ¡Uy, uy! ¿Cómo se bailan? ¡Arriba, Yusita! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba las varitas! ¡Ey! 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 Arriba los hermanos Chimpanas, que bonito como se baila, los hermanos Chimpanas, guau, 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 guau. Arriba los hermanos Chimpanas, guau, 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 guau. Arriba los hermanos Chimpanas, guau, guau. Arriba los hermanos Chimpanas, guau, 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 guau. Arriba los hermanos Chimpanas, guau, 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 guau. Arriba los hermanos Chimpanas, guau, 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 guau. Arriba los hermanos Chimpanas, guau, 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 guau. Arriba los hermanos Chimpanas, guau, guau, guau. Arriba los hermanos Chimpanas, guau, guau, guau. Gracias.